Bueno, Luis, ¿cuáles son las expectativas, las primeras horas aquí en la práctica de New Wales, después de tu paso por el fútbol europeo y llegar al fútbol de Sudamérica y al fútbol de New Wales? No, no, contento, no han recibido muy bien el cuerpo técnico de los compañeros, sé muy bien el equipo estoy llegando, soy un equipo grande, así que las expectativas siempre de las tardes que llegué al campeonato, así que esperemos a un compañero de este campeonato. ¿Por qué? Tengo un compañero que también juega aquí, Carlos Cruzado, que habló muy bien del club y entré a ver cuando estuve en el club, me gustó como era el fútbol, la hinchada, así que sí, me quise venir a jugar por la gente, no estoy llegando. Luis, estamos en vivo por siempre. ¿Cómo te llegó la respuesta de New Wales? ¿Cómo te contactaron? ¿Qué te encontraste? ¿Hacer por la noche? ¿Y esta mañana, ya cuando te moviste con el campeonato? No, el empresario no, lo que contaron con él, se me hizo dar la propuesta, me gustó. ¿Toma la aire? No, 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 no. ¿Están todos vivos? Así que contento de estar aquí. Ahora es el fútbol europeo, de hacer una buena Coma América, de Sierra Nevada también ha sido un esfuerzo que te ha sorprendido para el mercado local. ¿En qué momento en tu carrera te encuentras este paso del fútbol? La cabeza. Creo que él no ha hablado mucho como profesora y como futbolista. Así que creo que yo no me salí mucho más a otro. Luis Aguero, creo que marcarían cosas en los medios de la semana y porque muchas veces le consultabas a él sobre algunas decisiones futbolistas. ¿Te charlaste con él antes de venir a Newell? Porque él estuvo cerca, inclusive, de venir a Newell. Alguien que está muy relacionado con el mundo Newell. Es la pelea del Tata Martínez. No, no. Ahora último, un poco hemos perdido la comunicación. Pero yo le tengo mucho respeto. Él es el primer entrenador que me lleva a mí a la selección yo estando en Perú. Siempre le tengo un gran cariño. Le preguntábamos recién a Lucas Bernardi, al técnico, si te veías jugando a lateral derecho o de volante, por derecha. Es una posición que no sé. ¿De dónde te sentís más cómodo? ¿Dónde crees que vas a insertarte mejor acá en Europa? No, yo soy lateral derecho. Pero donde entrenador me ponga, yo voy a tratar de jugar y voy a tratar de rendirlo. Creo que soy uno más del club. No era lo más. Donde el técnico decía cómo tiene que jugar. ¿Por dónde pasa el desafío? Ya cumpliste el solo de representar a tu país en la selección. ¿Jugaste en Europa? ¿Qué significa para vosotros profesional jugar en tu jugada? De mucho. De mucho. De mucho. Creo que el jugador argentino es bien visto. Es una de las ligas más competitivas. Así que... Nada. La decisión pasa por también estar más cerca a mi familia. Sí. Y venir a un club con mucho chá, con mucho querido aquí en Argentina. Así que esperemos y pelear arriba como estamos poniendo. ¿Y cómo trotar un rato solo? Ya mañana el equipo juega un amistoso. El torneo inicia el 7 de febrero. ¿Es optimista que no se presenta la decisión ya para debutar en el rato? Sí. Estoy trabajando para eso. Estoy trabajando para... Se llevó a un compañero para ponernos a punto. Ya tiene que decir que aquí en tiempo de fin. Me estoy ayudando para estar. ¿Desde lo físico cómo estás? ¿Hacía no hacía Lucas que tal vez hacía 5 días o una semana que no hacía nada? ¿Cómo te estuviste moviendo? Sí, sí. Casi una semana que no hacía nada. No pasa nada. Y nada. Hoy hice un poco de carrera. Así que nada se entiende mejor. Luis Artíncula 17 en tu cuenta de Twitter. La decisión está utilizada. Bueno, el titulero es Pancho Aquilano. ¿Vas a hablar con él? ¿Qué número que vas a pedir? No, no. Si la 17 está utilizada, yo no puedo tener problema. Yo agarro el número que queda. No tengo nada de cruzado para comenzar. Dime que recién hablabas de Fernando Cruzado, que tuvo un paso y todo. Se fue campeón con New West. Se fue a hacer el final de Copa. Pero en la segunda fecha se fue al Clásico. Creo que no lo pudo jugar. ¿Tienes que averiguando también de qué se trataba eso? De lo pasional que es la ciudad respecto a ese partido. Y todo lo que envuelve a ese partido, ¿no? No es lo especial. Lo voy a decir. Lo voy a decir. Lo voy a decir. Lo voy a decir. Sé lo que es el Clásico aquí. Es muy apasionado. Sé también que... Vamos a ver el partido que no se gana. Así que... Esperemos una segunda fecha. Vamos a ver. Luis, estamos en vivo. Luis, estamos en vivo para Sportia. Por lo que te dice Sport. Bueno, un mensaje para la gente de tu país y para todos los peruanos que estaban muy pendientes también de lo que era el Tour de Venezuela en Sudamérica. Supongo que te van a poder ver por la pantalla, te dice Sport. Sí, sí. Estamos contentos. Agradecerles el cariño que me tienen, que me brindan y nada. Trato de dejar el... Más cerca de la selección, esa era también una de la situación para tomar la decisión. Sí, creo que de todo. Más cerca de la selección. Más cerca de la selección. No. Más cerca de la selección. No te pierdas lo que estaba en el给我, no. No te pierdas la fijación. Tened, ya no nos del Coco. ¿Es posiblemente un الزó offended? Me lo que hablamos del Belo español. Kosovo. Quota tropical enhorita. Más cerca de la democracia para limpiar el внимание. Pero cualquier tipo. Gracias. 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 Y como te digo, he sufrido mucha traición aquí, así que espérenme la paz también. El apodo es Chincha, si es así, ¿por qué y qué significa? ¿Cómo? El Chincha, el apodo en internet, en Wikipedia, ¿está bien? No, no, Chincha es la ciudad donde yo... ¿Y el apodo? No sé, me dicen varios, pero bueno, me grabé esta botella en la cabeza y no me acuerdo. Un mensaje para el Incha Newer, ¿qué le puedes ofrecer? Trabajo, no sé siquiera. Ha sido trabajo, entrega y... Espera que todos los objetivos sean bien para el club y para el dinero. ¿Te gusta ir más para adelante o marcar? No, creo que eran dos cosas. Me gusta tanto marcar, ver a dos acciones y ser descensora, pero me gusta ir a la tarde. Bueno, muchas gracias. Gracias.